Bienvenido al Veneno Sport, te estuvimos indicando el equipo de Kansa, mira, Skubal no ha perdido en su casa, bueno, mejor dicho, no había perdido en su casa. El favorito era Skubal y el Veneno te dijo, hoy pierde en su casa. ¿Saben quién era mi súper especial? No era Minnesota, menos 300, es más, yo te dije aquí, Minnesota gana hoy. Pero está menos 300, aquí te lo dije. No era Atlanta, menos 250, no. Era Kansas, lo más fijo y especial del Veneno Deportivo. Yo te dije en el programa, te tengo tres equipos a ganar. Kansas más 100, los Mets menos 110 y Arizona menos 120. ¿Qué clase de información? Aquí están, aquí están los tres equipos que te prometí. Lo que te prometí, lo que te prometí. Sigue la fiesta en la sucursión. Hermano, voy a tener que saber lo que te estoy diciendo. No fue Minnesota menos 300, no fue Atlanta menos 280, fue Kansas más 100 contra Skubal, que tenía ocho juegos ganados sin perder en su casa. Yo te dije ese no. Kansas, es más, te lo expliqué en un audio que te envié. Porque tenía que ganar Kansas, tú sabes por qué, tú sabes lo que te dije en el audio. Todos esos jugadores tenían de haber aje cero, cero contra Riga, todos. ¿Quién ganó Kansas? Lo más fijo y especial. No es que soñé tercera opción, segunda opción, no. Súper especial y eso se respeta. Mi segunda opción, ¿qué fue? Los Mets. No, que van a pichar Blackburn, que eso lo votó Oakland, que nadie lo quiere. El menino te digo, si nadie quiere a Blackburn, yo sí lo quiero. Porque este le gana hoy a ese equipo de Nagey. ¿Qué clase de dividendo? Este fue el amor ocho. Pero no solo eso. También te explicamos del equipo de Arizona, le estuvo ganando a San Luis, menos 120. ¿Qué clase de dividendo? Los tres, menos 120. Pero no solo eso. En el audio te dije, si queréis, si vos queréis, le metí a Minnesota y le metí a Atlanta. Si vos queréis, ganó Minnesota, ganó Atlanta, ganó Met, ganó Arizona y el Super Especial de Kansas. Por menos de un pollo, cuesta en mi país. Un día antes San Diego Super Especial. Un día, bueno, un día, dos días antes San Diego Super Especial. Atlanta, Houston, Arizona. Ayer pegamos Palais y ayer también pegamos Palais. Por menos de un pollo. ¡Suscríbete! Más tardecita, en unas tres, cuatro horas, te estoy trayendo la información para ustedes. ¡Que aquí también te di a Boston! Con buen dividendo, más 100. ¡Boston cerró más 100! La alta de Yankees, menos 130. Bajándole media carrerita, menos 130. Lamentablemente se nos perdió Houston la alta, que dejó muchos hombres en base. Ambos equipos dejaron muchos hombres en base. Lamentablemente. Así que, más tardecita, estamos sacando el videíto para ustedes. Vamos a cobrar en la sucursión. Sigue la fiesta, por menos de un pollo. ¡Suscríbete! Más 58, 412, 670, 39, 31. Y hoy, va a seguir la fiesta. ¡Bye!